Un vaso de vino y una cerveza, solo a una botella quiero besar. No me contamines con sus aromas, no me descolone y saca el chapán. Aún no me he caído, no estoy borracho, un trago de whisky no vendría mal. Todo lo que quiero es pasar el rato, beber de tus labios que saben a sal. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado por una mujer. Ella pide otra copa, no me pregunta, ¿quieres bailar? Que no tengo a nadie, que estoy muy sola, sé que yo te gusto, te he visto, dirás. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado por una mujer. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber de tus labios. Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber, ya lo sé, que tengo el cerebro quemado por una mujer. Un vaso de vino y una cerveza, solo una botella, quiero besar. No me contamines con tus aromas, no me descolone y saca el champán, aún no me he caído.